Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos, reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio, Diario 16, iniciando formalmente esta semana de trabajo en este lunes, lunes 5 de abril, un día significativo, Día del Periodista. Mucho contenido tenemos nosotros en ese sentido que compartir con todos ustedes, felicitar a todos los colegas de los diferentes medios de comunicación, a esos hombres y mujeres que realizan esa labor con tanta seriedad y que de manera lamentable tenemos que decir en este día que hay muchos que no han sabido jugar su papel. Pero para esos compañeros, para esos periodistas que han jugado su papel, nuestras felicitaciones en todos los órdenes, en días como este, es que uno se da cuenta de la satisfacción del deber cumplido, de eso de lo que nos corresponde. Cuando nosotros vamos y estudiamos y nos dicen y nos hablan de la ética, de la moral, de las buenas costumbres, del que no vende ni un solo ápice de lo que hace tanto de la prensa escrita, radial como televisiva. Todos nosotros tenemos un compromiso enorme, le llegamos al grueso de la población, le llegamos a la gente en todas partes del mundo. Entonces nosotros tenemos un enorme compromiso, somos el cuarto poder, y como cuarto poder tenemos todos que jugar nuestro papel. En todos los órdenes, en todo el sentido de la palabra, ese profesional que realmente no tiene horas para descansar, está siempre atento. Donde hay un periodista, se genera la noticia. Porque el periodista no importa que esté en un tiempo libre, puede estar vacacionando, y donde se genere la noticia, de ahí sale inmediatamente a pasar la nota, si es la prensa escrita. O a tomar ahora que se estila, o a tomar un video, si es la prensa televisiva, tomar un video para colocarlo en los medios de comunicación, para el seguimiento de la gente. Por eso la importancia de ese rol que debemos jugar ante la sociedad. Yo hoy me siento sumamente orgullosa del papel que han realizado hasta este momento muchos colegas, mucha gente del medio, mucha gente que hace comunicación de calidad. Esa gente que se levanta bien temprano en la mañana a informar y que es incapaz de vender cualquier comentario y de ponerle precio. El papel del periodista no es congraciarse con grupos ni sectores. Esa no es la labor del periodista. No es esa. Congraciarse con sectores. La labor del periodista es decir lo que tiene que decir para el que esté mirándote en un momento determinado, se informe. porque el hecho de la gente señalar y decir wow, yo sigo a fulano porque tiene credibilidad por lo que tú le proyectas a través de lo que escribes o a través de la imagen en la televisión y la gente te sigue por eso. El periodista puede tener sus simpatías pero a la hora de realizar su trabajo tiene que hacerlo con objetividad por sobre todas las cosas. La ética óyeme esa palabra tiene peso. Mucha gente el que trata de realizar un trabajo de esa índole muchas veces encuentra problemas porque en muchos casos hasta ni te quieren cerca cuando tú llevas una línea recta y cuando saben que el que está al lado tuyo tiene que ir por el librito lamentablemente es duro decirlo muchos en muchas ocasiones no te quieren cerca debería ser todo lo contrario debería ser todo lo contrario pero en países como los nuestros el llevar reglas y establecer reglas de juegos te cuesta te cuesta a mi oso le gustan las cosas que vayan por la línea anda que yo que tú tienes que saber navegar con todas esas corrientes saber manejar todo eso porque es una realidad aquel un poco se tranza para no decirlo de otra manera se tranza me encanta trabajar con fulano con fulana porque cuando hay que buscársela ella se presta pero cuando saben que tú no te prestas a vagabunderías te abres muchos frentes y es una pena y una lástima que sea de esa manera pero como en este país hay mucha gente seria mucha gente buena mucha gente decente mucha gente que hace su trabajo con dignidad yo quiero felicitar a todos esos hombres y mujeres del periodismo que hacen su labor con seriedad con respeto y que saben que se deben al grueso de la población a la sociedad a esos periodistas que no les tiembla el brazo para escribir una nota con responsabilidad yo me quito el sombrero a esos periodistas que a través de la televisión hacen un muy buen ejercicio del periodismo yo me quito el sombrero gracias por el por la excelente labor que realizan a través de los periodistas y de los medios de comunicación se informan por eso lo importante de que a través de la persona que te llegue la información sea una persona que primero se respete a sí mismo y después que si tú no te respetas tú no vas a poder respetar a los demás por ahí comienza todo hay que respetarse para hacer esta labor respetarse ese respeto a usted por consiguiente va a respetar a los demás porque el orden comienza en casa entonces para toda esa gente buena bonita que hace su labor con tanta seriedad yo brindo en esta mañana ustedes saben el tradicional como yo amo tanto la gente del campo lo que usted ve de manera cotidiana en este programa es mi jarro todo lo que se brinda aquí a través yo amo mi querida gente del campo a la salud de este pueblo a la salud de todos estos comunicadores buenos excelentes que tenemos nosotros en el país gracias por esa labor tan bonita que realizan y a los que no les sirva el sombrero ustedes saben no se lo tienen que poner no es necesario ustedes saben a quienes me refiero a la salud de este pueblo yo tengo unos mensajes que compartir con todos ustedes si mi director me me autoriza yo quiero en este día del periodista comenzar con unos mensajes que tengo preparado para todos ustedes que es justo nosotros y necesario compartir con toda la gente que está mirando este programa vamos a iniciar con la presidenta del colegio de periodistas y este mensaje a propósito del día del periodista vamos a ver mi querido señor director estamos en nuestra casa nacional del periodista el colegio dominicano de periodistas en su preciosa escalera acompañada de un mural muy significativo que tiene que ver con la historia de la comunicación desde su origen hasta la modernidad el periodismo nacional se viste de gala por la celebración del día nacional del periodismo hoy 5 de abril fecha muy significativa para lo que es el desarrollo de los medios de comunicación el ejercicio del periodismo en la república dominicana el colegio dominicano de periodistas institución creada mediante la ley 1091 es la institución que agrupa y representa a los profesionales del periodismo de la república dominicana nuestra institución tiene la misión de elevar permanentemente los niveles profesionales de los periodistas defender la libertad de expresión y dilución del pensamiento defender la democracia defender los derechos humanos defender el ejercicio del periodismo defender al periodista que ejerce la profesión y nosotros pues cada día estamos más comprometidos para que nuestra profesión que es una de las profesiones más nobles pueda cumplir su rol profesional de informar de orientar y de educar a la población sobre la base de las informaciones los comentarios el análisis y todas las opiniones que nosotros podamos vertir sobre los temas y situaciones que afectan o benefician a toda la sociedad de manera que el periodismo ejercido con ética profesional con responsabilidad social es el compromiso noble de todo nuestro sector profesional hacia la sociedad nosotros estamos para satisfacer las necesidades de información que la sociedad requiere por tanto tenemos un enorme compromiso de primero informarnos adecuadamente para luego informar y orientar a toda la sociedad hemos firmado varios acuerdos con distintas instituciones para capacitar a los periodistas nos referimos al instituto tecnológico de las américas al instituto de formación técnico profesional el infotec y con el MESI Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología el MESI a los fines de ofrecerle a los periodistas las posibilidades para que se capaciten tecnológicamente técnicamente y también a nivel ya del tercer y cuarto nivel con becas para maestría y un doctorado en periodismo que felizmente con la venia del ministro señor ministro de educación superior doctor Franklin hacia Fermín pues nosotros vamos a a cursar esa posibilidad de ese cuarto nivel aquí en nuestro país creo que es una de las bendiciones más grandes con el infotec el licenciado profesor Rafael Santos nos dio una gran nos ha dado una gran posibilidad a todos nosotros para capacitarnos también se beneficiarán los camarógrafos fotógrafos de prensa y todos los miembros de la prensa nacional invitamos a todos los periodistas a que visiten nuestra casa nacional su casa nacional a las nuevas generaciones que vengan a su colegio y a toda la sociedad decirle decirle que nosotros estamos para servirle y que pueden contar con un sector que lo da todo por la buena marcha de la sociedad bendiciones ahí está señores celebrando nosotros desde diario 16 el día del periodista ahí estábamos viendo a Mercedes Castillo tenía que ser una mujer una excelente labor ante el colegio dominicano de periodistas otras personalidades del ámbito político social y económico han estado externando sus felicitaciones a los periodistas queremos dar paso de inmediato al señor Danilo del Rosario quien dirige actualmente director general del Instituto Agrario Dominicano vamos a ver su mensaje a los periodistas con motivo de su día hoy se celebra el día del periodista periodistas están de regocijo en su día y en el Instituto Agrario Dominicano cada uno de sus hombres y mujeres que allí elaboramos nos unimos a esta celebración nos unimos porque los periodistas dominicanos han transmitido a la nación y al mundo durante 58 años las ejecutorias del Instituto Agrario Dominicano que como 123.000 familias en asentamientos agrarios aportan a la nación aportan a su seguridad y aportan a la seguridad alimentaria de todos los dominicanos los periodistas han logrado un papel estelar en cuanto a la comunicación de las acciones de nuestra institución y esperamos que en el futuro cuando estamos inmersos en un programa de reforma integral de la institución también sepan bien conducir a la ciudadanía esa reforma que será también beneficiosa para el país para las instituciones que son complementarias con nuestra ejecutoria y para nosotros mismos los periodistas pueden contar con nosotros nosotros somos generadores de noticias de información valiosa tenemos que pedirle que sigan apoyándonos para resaltar la labor del hombre del campo militar muchas felicidades con su día y que hoy y siempre brille en nuestro país la luz de la verdad de la objetividad de las noticias y que la construcción de la libertad de expresión sea cada día más sólida en nuestra ahí está vamos a estar mirando estos mensajes ahí estábamos viendo al director general del instituto agrario dominicano vamos a estar viendo todos estos mensajes durante todo el desarrollo del programa porque es justo y necesario nosotros resaltar la labor del periodista en este lunes 5 de abril día del periodista miren vámonos de inmediato a las principales informaciones de lo que traen los diarios el mesit suspende ingreso de nuevos estudiantes a la carrera de educación el ejecutivo retira 350 oficiales de la policía nacional todo esto está en la portada de los diarios el presidente viajará a la cumbre de jefes de estado dice que la vigésimo séptima cumbre se celebrará el 21 de abril en el principado de andorra diferencias del minero y la asociación dominicana de profesores afectarían el regreso a las aulas y el cohes reportó 18 muertes durante la semana santa el sector importador supo reinventarse en la en la pandemia y peloteros de república dominicana ganarán 389 millones de dólares todo esto forma parte de las principales informaciones de lo que traen los diarios de circulación nacional 23 dominicanas perdieron la vida a mano de sus parejas o exparejas en los tres primeros meses del año insólito 23 llevamos en tres meses solamente en el año 2020 en el mismo periodo las víctimas fueron 13 la violencia contra las mujeres y las niñas la más joven tenía tan solo 14 años se demandan políticas transversales que abarcan ámbitos de la sociedad más allá de las policiales o de la justicia verdaderamente que es alarmante lo que estamos viviendo nosotros en ese sentido dentro de la parte que tiene que ver con que el ejecutivo pone en retiro a 350 oficiales de la policía nacional dice que la decisión recomendada por el consejo policial incluye 62 coroneles el proceso forma parte de la reforma de la institución en otro ámbito producción excesiva de plátanos los productores temen por un desplome en los precios unos 250 mil reciben la segunda dosis eso es en cuanto al proceso de vacunación recuerden que la semana pasada nosotros cerramos el programa aquí diciéndoles a ustedes en los lugares donde iban a estar habilitados las 24 horas del día y que algunos centros por ejemplo iban a estar solamente hasta el jueves hasta el mediodía y lo compartimos aquí los lugares la gente ha estado acudiendo eso es importante porque la segunda dosis de la vacunación usted tiene que cumplir con eso a carta cabal de la única manera que nosotros vamos a ir superando todo esto es única y exclusivamente de esa manera Osoria llama a la rebelión contra la desigualdad lamenta existan grupos que solo hayan conocido el sufrimiento todo esto forma parte de las informaciones de interés de lo que traen los diarios de circulación nacional ustedes saben que lamentablemente nosotros iniciamos formalmente la semana santa la semana mayor con una situación sumamente difícil y complicada la semana pasada sumamente complicada por ciertas situaciones que se dieron aquí en el país muy difíciles porque yo tenía mucho tiempo a nivel de noticias que no veía un panorama iniciando una semana santa la semana mayor siempre se dan eventos durante la semana santa mientras la gente se va a vacacionar y ese tipo de cosas principalmente los accidentes de tránsito que estamos ocupando uno de los primerísimos lugares en el mundo en cuanto a accidentes de tránsito uno de los primeros lugares lo ocupa la república dominicana y fue el caso de los dos pastores evangélicos grave la situación muy grave muy grave muy difícil toda la sociedad dominicana en su conjunto el término que siempre utilizamos nosotros en los medios consternada la sociedad dominicana con relación a eso que pasó no porque durante toda la vida se han dado hechos dentro de la policía nacional que uno óyeme nos han llamado a reflexión pero yo tengo varios aspectos que yo quiero poner en esta mañana sobre la mesa porque con mi experiencia ya dentro de los medios de comunicación hay cosas que no se dan de manera fortuita cada vez que nosotros tenemos un cambio de un director nuevo de policía en el país se dan situaciones como esa porque dentro de la policía nacional no escapa la formación de grupos como en todo en la vida se colocan parcelas de manera independiente unas operan para el bien unas operan con el mal tú le colocas ahí un director nuevo de policía llega moviendo y colocando cada cosa que considere en su lugar y se enfrenta con esos grupos y esas parcelas porque entonces esos grupos dentro de esa misma policía no pueden operar quiero que le pongan mucha atención a este comentario porque tal vez desde diferentes medios de comunicación usted no lo va a escuchar de esa manera no lo va a escuchar de esa manera a mí me gusta mucho utilizar el sentido común con las cosas porque cuando tú analizas el sentido común te dice oye pero mira eso cada vez que hay un nuevo director de policía comienzan a suceder hechos extraordinarios porque hay grupos dentro de la misma policía nacional que necesitan seguir operando no sobre la base del bien sino sobre la base del mal que se hace dentro de esos organismos para dañar este vino poniendo reglas no te apures que le vamos a hacer una y comienzan a darse esos episodios lo he visto durante toda mi vida de esta labor que realizan los medios de comunicación cada vez que llega un nuevo director de policía hay grupos dentro que comienzan a hacer y cometen delitos óyeme fuertes que le lleguen a la sociedad dominicana imagínese usted un inicio de una semana santa y tú colocar una situación como esta un país eminentemente católico la gente le gusta ir a la iglesia la gente es creyente tú le colocas un hecho de esa naturaleza y qué pasa se mueve la sociedad en su conjunto y lo vimos expresado con las palabras del señor presidente de la república dominicana nuestro presidente luis sabinader ustedes vieron como el presidente habló vamos a escuchar lo que dijo el presidente cuando en ese momento le habló al pueblo dominicano con relación al caso del asesinato de los dos pastores evangélicos vamos a ver lo que dijo el presidente vengan de este lado tú tú de este lado buenas tardes a todos hoy iba a hablar de otro asunto en relación con la economía y el empleo pero la indignación que tengo y que tiene el pueblo dominicano me obligan a referirme al homicidio de una pareja de pastores recién casados inocentes en Villa Altagracia hoy es un día en que cuesta describir con palabras lo que uno siente porque ninguna alcanza a expresar la indignación el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a dos jóvenes dominicanos que tenían un gran futuro por delante ya ya he comunicado con algunos de sus familiares especialmente con don Eusebio padre del joven Joel para expresarle mi pésame y mi inmenso dolor y nos estamos por comunicar con los demás familiares y he querido hablar con ellos directamente porque solo en estos momentos y con toda la fuerza de mi cargo puedo trasladar a esta familia la determinación de todo un gobierno y de todo un pueblo de que no vamos a permitir un acto como este no hay palabras pero tampoco hay derecho y aún con el dolor en el alba y la indignación que siento les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ni de que tampoco se puede usar a su antojo esta triste noticia me reafirma aún más mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos esta actuación policial desproporcionada y fuera de los márgenes de la ley daña la convivencia pacífica y erosiona la credibilidad de nuestras instituciones le he dado instrucciones inmediatas al ministro de interior y policía para la cancelación de estos agentes y para que sean enviados a la justicia donde deberán responder por sus actos y también le he pedido que preste todo el apoyo y la ayuda necesaria a las familias de las víctimas sabiendo y conociendo que no podemos deshacer el daño causado pero si les puedo asegurar que será justicia en este gobierno la vida humana es sagrada y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deban combatirla quiero dejar claro también que la dureza de mis palabras es un aviso y una advertencia a todos y a todas en este país no caben ya la impunidad la arbitrariedad y mucho menos el abuso para nadie ni con nadie toda la fuerza del estado estará al servicio de la gente de su gente para garantizar sus derechos y nunca para arrebatárselos desde aquí y de la manera más solemne de la que soy capaz les digo que no es tan solo que tiene con ustedes a todo el pueblo dominicano y por supuesto su presidente y pido a todo el pueblo dominicano que ore conmigo para darle paz y consuelo a esta familia que hoy sufren este inmenso dolor que Dios lo bendiga cuando uno escucha hablar al presidente Luis Sabinader se nos pone a todos los pelos de punta yo sé que para el que me está mirando también lo sintió porque aquí eso que dijo el presidente eso hay que repetirlo muchas veces yo me voy a encargar de todos los días colocar ese corte del presidente de la república porque realmente eso es lo que pasa en este país ustedes ven el proceso de investigación y el conocimiento de la medida de coerción a esos agentes que participaron en ese operativo supuestamente en búsqueda de un vehículo similar a lo que iban los pastores evangélicos eso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias pero no en el caso de los agentes involucrados ese día sino en investigar porque hay un departamento dentro de la policía que es asuntos internos investigar ahí dentro que pasó porque a mí me parece que eso no puede quedar en una ligera investigación solamente de los agentes involucrados en el hecho y que estaban ahí en un operativo realizando un operativo en horas de la noche para mí eso no es eso no se no se debe quedar ahí asuntos internos de la policía nacional debe abrir un proceso de investigación para buscar más allá porque ahí se quería lo interno de la policía de esos grupos que hay que sabemos todos que toda la vida han existido y que necesitan operar dentro de sus mafias y sus cosas que operan dentro de ese organismo que todo el mundo lo sabe y que sale siempre a relucir cuando hay un cambio de director de policía cuando yo escuché la semana pasada sectores diciendo que hay que sacar al director de la policía nacional yo el director de la policía nacional no lo conozco nunca lo he visto pero me parece la percepción que tengo es que es una persona que luce decente yo no lo conozco no puedo ir más allá usted no conoce una persona pero lo que luce es que es una persona que quiere hacer un trabajo decente y digno tengo esa percepción entonces esos que pedían la semana pasada la fiebre no está en la sábana porque hay que quitar al director de la policía nacional que culpa tiene un director de la policía nacional de lo que hagan sus agentes es lo mismo que usted sea jefe en un lugar y usted tenga tres empleados mafiosos y que usted tenga que pagar la cuava de esos tres empleados mafiosos no porque fueron los tres empleados mafiosos que cometieron el hecho no fue quien dirige entonces a quien es que usted tiene que tomar cartas en el asunto en contra de los empleados mafiosos que usted pueda tener no en contra de quien dirige porque no tiene cuota de responsabilidad entonces ¿por qué decir que quiten al director de la policía nacional cuando es un mal que hay dentro de la institución desde hace muchísimo tiempo desde hace muchísimo tiempo insólito lo que está pasando increíble entonces vamos a ver en este momento lo que dijo el director de la policía nacional cuando la prensa lo encuentra y él se refiere al hecho del asesinato de los dos pastores evangélicos vamos a verlo señor director que tiene que decir la policía en cuanto a un hecho ocurrido con dos pastores en villalta gracias nuestra institución lamenta profundamente el incidente se solidariza con las familias y así como con la comunidad evangélica a la cual estos pertenecían inmediatamente se ordenó la investigación asuntos internos y inspectoría general de la mano del ministerio público cuidando el debido proceso se están haciendo las pesquisas y quedarán atrás con el esclarecimiento de este hecho nosotros reafirmamos nuestro firme compromiso de actuar apegado siempre a Dios respeto de los derechos humanos actuaciones profesionales y cuando se produzca algún exceso por tanto somos vigilantes a que los miembros actúan apegados directamente a cumplimiento de la ley vigilantes de los derechos de los nuestros ciudadanos es una nuestra intención nuestras condolencias a la familia nuestras condolencias a la comunidad cristiana a la cual estos pertenecían cuenten con una investigación transparente de la mano del ministerio público y siempre cumpliendo con el debido proceso para darle al traste con una investigación que dé resultado y que la verdad sea la que predomine con respecto a este hecho gracias a ustedes señores ahí está el director de la policía nacional refiriéndose al caso del asesinato de dos pastores evangélicos un hecho que consternó y que ha consternado a la sociedad dominicana en su conjunto dos días de duelo nacional fueron declarados lunes y martes hoy y mañana porque de verdad que ha sido doloroso para todos en ese sentido porque nos hemos visto reflejados en ese cuadro yo me pregunto que hubiese pasado si mueren todos los ocupantes del vehículo se hubiesen inventado otras cosas de los ocupantes vamos a ver los sobrevivientes al hecho lo que dijeron al respecto cuando fueron liberados al otro día y que se tuvieron palabras para la sociedad dominicana veremos en este momento a Claudio Alberto Rodríguez uno de los heridos en este mismo momento se le le dieron libertad normalmente después de ir a la capital y me hicieron parada luego que me hicieron parada y comenzaron a apuntarnos y luego comenzaron a disparar yo me abajé cuando pararon y luego parece que al el de mayo como que aceleró el carro todo el carro se me dio como no sé se cruzó el plan porque cuando el carro comenzó a moverse volvieron a disparar de nuevo gracias a Dios fue un rozón yo pensé que me hubiera penetrado la columna pero un rozón de verdad que me solto que busquen de Dios porque vense en una balacera así y que jamás pase eso de verdad Dios Dios es bueno que hora era que hora era que hora era que si me dio palabra comenzó a disparar bueno en realidad vi mucha falta de 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 táctica de experiencia ética porque se entiende que si usted manda a parar un carro usted tiene que por lo menos hacerle señal que baje los vidrios que pero no fue como si fuera como que es el que estamos esperando fue algo Claudia Alberto Ramírez la MAIS Dios le bendiga la paz de los como usted ahí está señores mi pregunta de nuevo si esa gente dos que iban también en el vehículo no hubiesen sobrevivido que se hubiesen inventado los agentes policiales el proceso de investigación tiene que ir más allá a mí me parece que no ha sido fortuito el hecho a mí en lo personal me parece que no ha sido fortuito ahora no esperaron tener esa respuesta del mismo presidente de la república y de toda la sociedad en su conjunto porque en otras oportunidades a hechos como ese y a agentes involucrados se le daba un trato totalmente diferente ahora ellos saben que en esta oportunidad no va a ir igual y no van a correr con la misma suerte eso hay que investigarlo de manera profunda y hay que hacerlo sin distinción alguna vámonos a la pausa comercial regresamos de inmediato con más